La movilidad es esencial para lograr un futuro sostenible y esa búsqueda constante que tiene por objetivo reducir las emisiones ha llevado a la exploración de una amplia variedad de soluciones, incluidos los vehículos eléctricos y los motores de combustión más eficientes. Sin embargo, en el camino hacia la sostenibilidad el hidrógeno se presenta como un actor clave, ya que ofrece nuevas perspectivas además de soluciones sumamente novedosas e interesantes y es por eso que en este video vamos a hablar de este tipo de motores a hidrógeno. Pero antes de comenzar el video no seas malo, si no te has suscrito te invito a que te suscribas ya que no te cuesta absolutamente nada, es gratis. Y ahora bien, vamos al video. Aunque se ha proclamado que los vehículos eléctricos son la solución definitiva para reducir las emisiones de carbono, todavía hay incertidumbre sobre su eficacia y sostenibilidad a largo plazo. Y es que la dependencia de baterías y la falta de infraestructura de carga son importantes desafíos a los que todavía se les debe hacer frente. Sin embargo, ¿qué pasaría si existiera una alternativa que combinara la eficacia de los motores de combustión con la disminución de emisiones? Si bien es justamente por lo anterior que los motores térmicos de hidrógeno se presenta como una opción fascinante. A pesar de que no cumplen a la perfección con las cero emisiones, se erigen como una opción mucho más realista y factible en comparación de algunas de las promesas de los vehículos eléctricos. En este sentido, la capacidad del hidrógeno para ser fuente de energía versátil y limpia es fundamental. Y bien, si estamos hablando, Toyota ha tomado un camino audaz al apostar por los motores térmicos de hidrógeno, incluso participando en competiciones con prototipos que funcionan con este tipo de motor. Este movimiento destaca el cambio de perspectiva en la industria automotriz, que ve al hidrógeno como un actor crucial en la movilidad sostenible. Y bien, no solo Toyota está explorando esta ruta, Corea también está en la vanguardia de esta revolución tecnológica. Se trata de un motor de 2 litros con inyección directa de hidrógeno que fue desarrollado por Hyundai, Kia Motor Company y el Corea Institute. Bueno, ya saben, ustedes se lo estaré poniendo aquí porque no les sé bien a la traducción. Este motor se basa en un bloque que se utilizaba en modelos de serie. Este motor destaca por su enfoque innovador, ya que en todas las fases de operación utiliza un turbocompresor para mejorar el rendimiento y mantener una alta eficiencia térmica. Además, se distingue de otros motores térmicos de hidrógeno al inyectar directamente hidrógeno en el cilindro. Esto evita, entre otras cosas, la formación de mezclas ineficientes y reduce la eficiencia energética. Los resultados son sencillamente impresionantes en términos de emisiones. Este motor de hidrógeno reduce las emisiones de CO2 en un 99% y las emisiones de partículas en un 90% en comparación con los motores de gasolina. Solo emite 15 ppm de NOx. Estos datos demuestran claramente la eficacia y la compatibilidad con el medio ambiente de esta tecnología emergente. El investigador principal del proyecto, Jung Choi, enfatiza los bajos costos y la rapidez de esta tecnología de motor de hidrógeno. Se presenta como una opción viable y atractiva para reemplazar los combustibles fósiles, lo que abre la puerta a una movilidad más limpia y sostenible. La colaboración con HMC tiene como principal objeto verificar la durabilidad del motor y expandir su uso a vehículos comerciales y plantas de generación de electricidad. Sin duda, estas iniciativas buscan liderar el camino hacia la neutralidad de carbono, mediante la investigación continua en tecnologías para generar energía con combustibles libres de carbono. La innovación en motores de hidrógeno parece marcar el futuro de la movilidad, ya que se trata de una esperanza renovada y al mismo tiempo una solución práctica para abordar los desafíos ambientales de nuestros tiempos. Es una despedida tanto de los automóviles eléctricos como de los motores de combustión convencionales y una bienvenida a una nueva era de propulsión impulsada por el hidrógeno. Y hasta aquí el video, espero que te haya gustado y que le des like y lo puedas compartir para poder llegar, bueno, para que esta información pueda llegar a más personas. Cuídate que estés bien y nos vemos hasta el próximo video. Bye.